3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 Tussen tegen Barbo era. Dat hebben we toch weer in de jokers spelen. Ik vond echt dat je heel goed had gespeeld. Nou, dankjewel voor het compliment. Kijk, ik kan niet meer doen dan mijn best. Kijk, ik had natuurlijk al een hele vliegrijs, had ik al in mijn benen zitten. Ik kreeg zondag te horen dat ik alsnog bij de selectie zat. Maar maandag gelijk getraind en dinsdag moest ik gelijk aan de slag. Así que estoy feliz de que esto se ha hecho. También deben de los chicos me han hecho muy bien. Ellos han me dejado en 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 me dejado. Y se puede traer a los niveles de los chicos. Y si puede hacer una pelea de los jugadores. Eso lo hacemos con todos los todos. Pero es es fantástico. ¿Estamos listos para el partido? Estamos muy bien traicionado, estamos muy bien. Tenemos mucho tiempo en tenemos mucho tiempo. Y vamos a la pelea de la pelea. Es es la confianza. Entonces, estamos listos. Gracias por ver el día, buenas tardes a Quinten Yacobo. Muchas gracias por ver el equipo de la selección de Corazón en el momento en aquí. Conocí directamente por el Estadio Ergilio Ato. Pablo Pempe, Lucas de Motions Eficiado de Huogo de Deporte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.